Sorteo sencillito, lo mismo que la vez anterior, pero esta vez voy a poner un código en pantalla nada más, no lo voy a decir, ya está. La misma manera que la vez anterior, pero esta vez va a haber 20 ganadores, esa es la diferencia. Esta vez van a ser 20 ganadores, así que ya saben, suscríbanse, denle like, activen la campanita porque siempre va a haber nuevos códigos, quizá, quizá no, vamos a ver. Ya veremos con el tiempo si me dan más códigos, o tal vez no, ya veremos. Pero estos 20 códigos van para 20 personas afortunadas que van a poder jugar Proyectevo de una vez. De una vez. Y ya saben, los ganadores me tienen que contactar por Discord. Por Discord, que si no me contactan por Discord, no les voy a poder dar el código ni nada, claramente. Me tienen que contactar por Discord, los ganadores. Y bueno, sin más dilación, eso sería todo. Cortísimo video para anunciar solo el sorteo y ya está. Suerte a todos y nos vemos... ...en 12 horas anunciando los ganadores. 12 horas por los ganadores. ¡Bye, bye!